Estefano Rossi Ay corazoncitos Igual te lo se doy Sonic Youtube lindo video me enamore mas de lo normal decir No es normal, es tan lindo y guapo, pero no coincido Owls la verdad No entiendo inglés, chicos lo siento A ver esto Estamos saltando unos videos porque bueno Muy bien saben que no tengo tanta Ay que pelo, estoy nerviosa No tengo tanta almacenamiento y bueno pues estoy saltandome algunos videos Estoy Bye Vamos a seguir Iron y Amy dice Virginia López Ellos son hermanos Alien Creo que si No se, después investigo A ver Este fue mi primer meme Espero que lo vean mas rato A ver Foxy, no entiendo No entiendo Bueno, lo dejo para luego Bueno Pero vamos por el siguiente Squish y Sonic De hecho Mis favoritos Bueno Esperen por favor Están Están los comentarios Que son 3 Ay que pena por mi Edición tienes Gracias String Si Si Black Wow Squishy Jejeje Bueno vamos rápido con el siguiente Shhh Nos saltamos Es que chicos No tengo tantos videos que comentan Por eso me salta algunos que no están comentados Ay este es mi video favorito que hice Ay este es mi video favorito que hice Cecilia Black Que lindo me escucha Jejeje Está mejor que los míos Claro que no Martin Laureu Y vamos con el siguiente Jejeje Este video mas Kawami que hice en mi vida Kawami Streaks Claro que lo sé Moderna Love Amor Gracias Vamos para el siguiente Y vamos con el siguiente Nos saltamos Y son natural Mi favorito A ver Mr. Party Ya no me pondré a cortar Y... ay no me equivoqué Bueno y los comentarios Adiós Elisa Miss Sokute Ay gracias Esto no entiendo Esto es Bleh Paola Miranda Boys Lo amo mucho Y le daría mi corazón Por ese video Por ese video Por ese video Jejeje Gracias A ver Vamos por el siguiente Ay Such a Te he hecho Recuerda que hice este video Me estaré tres días A ver A ver A ver Y Rai Shade Ah Puede casar Puedo casarse a Shade No siento tan bien pero Creo que es bien Bueno vamos para el siguiente Espera si hay más comentarios Ay Espera Como dije No Lanh Después la edito Sache Teje Pero traigo Tal vez no lo tengo en mente Sara